Han pasado los meses y los años pero Dios todavía me ha guardado Gloria al Señor hoy puedo decir hasta aquí me ayudó Jehová Gloria al Señor hoy puedo decir hasta aquí me ayudó Jehová Han venido vientos y tempestades pero Dios todavía me ha guardado Gloria al Señor hoy puedo decir hasta aquí me ayudó Jehová Gloria al Señor hoy puedo decir hasta aquí me ayudó Jehová muchas veces vino a mí el desaliento de dejar los caminos de Dios y hasta el polvo de la tierra descendía pero Dios siempre me levantó siempre me levantaba Gloria al Señor hoy puedo decir hasta aquí me ayudó Jehová Jehová Gloria al Señor hoy puedo decir hasta aquí me ayudó Jehová 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 Han venido vientos y tempestades pero yo pero yo todavía estoy parada Gloria al Señor hoy puedo decir hasta aquí me ayudó Jehová Gloria al Señor Jehová Hoy puedo decir hasta aquí me ayudó Jehová 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 j jehová